¡Los señores fuertes! ¡Oh! ¡Ahí también los señores! ¡Están parados! ¡Venga, venga! ¡No se nos quede! ¡Ey! ¡Ey! Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por estar en el lugar de siempre En la dificultad Y con la misma gente Para que cuando se me encuentres No me he querido ir para ver si algún día Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Y mientras he loñado Pero me olvidaba que Ya habías terminado Y mientras que nunca me hiciste Y se me olvidó de ver Es solo yo Y solo yo te quise Y me sé Por estar en el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que cuando se me encuentres Para que cuando se me encuentres Y hasta yo Y sea como ayer ¡Venga, vamos a cantarla! Probablemente estoy Habíamos terminado No me he querido ir para ver No me he querido ir para ver ¿Qué es eso un poco Ten tezę Ya Día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!